The Geek Chronicles La Geek Chronicles Y procederemos a quitarle este cartón protector Para poder apreciarla en todo su esplendor Y teniéndola ya en mis manos Me recuerda en exceso al Game Boy Advance No solo por los colores sino por la estructura Tal vez hasta ese feeling en plástico De inicio se siente de bastante calidad No se siente tan pesada como la Switch normal Pero tampoco se siente como una bajada en la calidad Los sticks están bastante buenos a decir verdad Los botones me gustaría un poco más rígidos Pero no se sienten nada mal De hecho menos y más se sienten bastante más rígidos Que los X, Y, A, B normalmente Algo que tiene esta Switch que no tiene el anterior modelo Es el D-Pad Igual siento que le hace falta un poco de rígidez Pero nada mal Acá tenemos el botón de captura Botón de Home LR y ZR, ZL Estos cuatro botones se sienten muy bien Tenemos los de volumen Para insertar audífonos Y bueno ¿Qué más tenemos en la caja? Tenemos únicamente Un manual Guía Instrucciones Y El cable conector Para cargar la corriente En nuestra Nintendo Switch Muy muy parecido Si no es que el mismo Que vimos con el modelo anterior Y bueno Como muchos saben Las diferencias mayores Con la Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch normal Es el tamaño De hecho Acá tengo mi Nintendo Switch Como pueden ver El tamaño Si es Si es bastante la diferencia Tanto en tamaño De la pantalla Como En el de los controles Lógicamente La Nintendo Switch Lite Es un solo producto No podemos quitarle los controles Mientras que la Nintendo Switch normal Pues podemos remover los Joy Esto no significa Que no podamos conectar Más de dos controles A la Nintendo Switch Lite De hecho Podemos Variar unos Joy-Con normales O cualquier otro control Por medio del sistema De Bluetooth integrado Muy muy útil La Nintendo Switch normal Tiene este pequeño stand Para poder jugarlo Sobre mesa Mientras que la Nintendo Switch Mini No incluye ninguno Acá tenemos el puerto Para insertar La micro SD Y el puerto Para los videojuegos Bastante Difícil de sacar Probablemente sea Únicamente mi modelo Tenemos lo mismo Acá Y podemos ver Una rápida comparación Que En la parte de arriba Es en esencia Lo mismo Tenemos El botón de Power En ambas Menos y más Del volumen Podemos ver Que la ventilación Es un tanto distinta Siendo bastante Más amplia En el modelo Lite Tenemos acá El jack Para los audífonos En ambas Game card Y bueno Los botones De los joycons En el frente Igual tenemos Un layout Muy similar Obviamente Los joycons De los primeros Modelos de Switch Incluyen Cuatro botones En vez de un D-pad En cuanto a la parte De abajo Igual tenemos Lo mismo En ambas Y bueno Que otras diferencias Tenemos entre La Nintendo Switch Normal Y la Nintendo Switch Lite Como sabemos algunos La Nintendo Switch Ya sufrió una revisión En específico Esta es la primera versión De Nintendo Switch Los que la consiguieron A partir de julio O agosto De 2019 Poseen Una Nintendo Switch Diferente Su mayor O destacable cambio Es que la duración De batería Es considerablemente mayor De hecho La Nintendo Switch Lite Tiene mayor batería O mayor duración De la batería Que la Nintendo Switch Normal Otro plus Que tiene la Nintendo Switch Mini Lógicamente Es su tamaño Que para ser una consola portátil Esto es mucho Mucho más útil Que bueno Este armatoste Que tenemos acá Lógicamente Con la portabilidad Vienen algunas deficiencias Siendo la más notoria La imposibilidad De poner la Nintendo Switch Lite En el dock Para conectar La Nintendo Switch Al televisor Acá podemos ver Que la Switch Normal Cabe perfectamente Y se ve hermosa Mientras que La Nintendo Switch Mini No Definitivamente No entraría Pero pues Ni a madrazos Esto no es una cuestión De software Más bien Es de hardware Tenemos que modificar Ciertamente La Nintendo Switch Para poder Lograr Algún tipo de Conexión Con el dock Y Tal vez así Podamos incluso Reproducirla Pero lógicamente Tendríamos que Modificar La consola Como tal Y así Pierde todo Su propósito Como podrían imaginarse El hecho de que No pueda conectarse A la televisión Hace que los Tres modos De Switch Se vean algo Limitados Siendo los únicos Disponibles La portabilidad Y el juego Sobre mesa Mientras que El juego conectado Al dock Queda completamente Pues Eliminado Con este modelo Lo que si les puedo decir Es que si buscan Algo compacto Algo para jugar En su trabajo En el camino al trabajo O incluso en su casa Antes de dormir Este Nintendo Switch Lite Es un excelente modelo Con un tiempo De duración De batería Mucho mayor A la primera versión Y bueno Por supuesto El muy bonito diseño Que le dieron Nuestros amigos De Nintendo A su nueva versión Del Nintendo Switch En conclusión Si buscas una recomendación Para la Nintendo Switch Lite Definitivamente Te la puedo dar Es una consola Muy práctica Portátil Y sobre todo Poderosa Para el tamaño Y bueno Otro plus Definitivamente Es que la Nintendo Switch Lite Cuesta aproximadamente 100 dólares Menos Que la versión original Estamos hablando De unos 2 mil pesos Un ahorro significativo Sobre todo Para los que nos gusta Invertir más En nuestros juegos Que en el hardware Si te sirvió este video No olvides compartirlo Dejar tu like Y suscribirte al canal Para mucho más Contenido geek Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!